No, lamentablemente hacía rato tenía un problema familiar bastante grave. Bueno, ya antes de ayer ya no fue único que no podía, así que nosotros ya nos pusimos a trabajar. Hay que entenderlo en la parte humana de ese problema, ¿no? Que fue insostenible y desgraciadamente tiene que volver a Argentina, ¿no? Más allá de eso, también los resultados, ¿no? Dieron también los tiempos, ¿no? Creo que los resultados, algunas veces cuando uno, nosotros, teníamos toda la confianza y el apoyo, le estaba dando, ¿no? Pero alguien los resultados, pero lamentablemente los problemas familiares para cualquiera son más graves que nada, ¿no? Así que lo primero en la vida es tener la tranquilidad para el trabajo y para todo. ¿Ya se ha pensado quién será el representante? Sí, mañana, esta tarde llega y mañana se pone a dirigir un amigo. ¿Tenemos el mapa de él? Regardo Malvestiti. ¿Él va a ser el cargo de técnico? Malvestiti va a ser el cargo de técnico. ¿Hoy día se charló esa situación con Malvestiti? No, ayer ya decidimos todo y por eso está callando un tío que era ahora, para ponerse el cargo el día de mañana. ¿Etrae su propio cuerpo técnico? Sí, cuerpo técnico y todo. ¿Como que se venía ya conversando esto en el sentido de que ya el profesor se tenía que ir? Ya saben, no, 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 no pongamos otra cosa que no he dicho. Hace años que tenemos amistad con Malvestiti y todo, teníamos que traer a una persona que conozca, el ambiente que conozca, los jugadores y todo, y nadie es mejor que Malvestiti, sino que ha sido ayudante del campo de Gustavo, y bueno, ya está hoy siendo técnico en la Argentina, así que tal como vino Gustavo, él está viniendo a sustituir a Peté, ¿no? Esperando mejora la situación. Porque esta noche yo creo que se va a juntar Peté con él, para más o menos alimentarlo todo lo que los jugadores de Blumen. ¿Esperando mejora la situación en Blumen, en el futbolístico? Vamos a mejorar, no tenga problema, vamos a mejorar, ya los jugadores están comprometidos y desde el domingo empezamos a ganar.